Hola, en el video pasado estábamos hablando de las álgebras normadas, que eran aquellas álgebras en las que estaba definida una norma y el álgebra con la topología inducida por la norma era un álgebra topológica. Y probamos que en realidad podríamos suponer, gracias a una proposición que vimos, que las álgebras normadas están dadas por una norma en la que cumple que la norma es submultiplicativa, ¿está bien? Entonces vimos algunos ejemplos, muchos ejemplos conocidos pues son álgebras normadas y recuerden que una álgebra de Banach es una álgebra normada que es completa, o sea que es un espacio de Banach como espacio normado. Bueno, entonces lo que vamos a ver es otra propiedad que cumplen las álgebras normadas y es la siguiente. Muchas veces el producto continuo en una álgebra normada se suele sustituir por algo un poco más general que se llama producto separadamente continuo. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces voy a poner la definición. Definición. Sea a un álgebra en el que está definida una norma. Sea a un álgebra en la que está definida una norma. Una norma denotada por esto. Entonces decimos, decimos, que el producto que el producto es separadamente continuo si pasa lo siguiente. Si para cada x si para cada x en a se tiene que las siguientes funciones se se tiene que las funciones lx o te digo quiénes son que va de a en a y bueno, dada por lx de cualquier vector y lo voy a mandar a x por y lo voy a mandar a x por y para todo para todo y en a y rx la función la función de a en a dada por rx de y y y igual a y por x para todo a en a son continuas son continuas ¿está bien? entonces lo una álgebra en el que está definida una norma se dice que tiene producto o que su producto es separadamente continuo si la multiplicación por la izquierda y la multiplicación por la derecha de todos los puntos son funciones continuas ¿está bien? entonces le voy a poner aquí a lx y rx se les conoce se les conoce como multiplicación por la derecha por la izquierda perdón por la izquierda y por la derecha y por la derecha respectivamente ¿está bien? entonces un álgebra normada más bien álgebra normada no un álgebra en el que está definida una norma tiene producto separadamente continuo si las multiplicaciones por la derecha y por la izquierda son funciones continuas para todos los puntos x en a ¿está bien? bueno entonces lo que tenemos es que si yo tengo un álgebra normada ahora sí ahí yo sé que el producto es continuo entonces es en particular va a ser separadamente continuo fíjense observación si a con una norma es un álgebra normada es un álgebra normada entonces entonces el producto en particular es separadamente continuo separadamente mente mente continua está bien esto sale de manera muy directa de que en un álgebra normada la multiplicación además de ser continua la norma es submultiplicativa ¿por qué? pues si x está en a nosotros tenemos que la norma de x por y menos y cero si o lo podemos poner así la norma de x por y menos x por y cero pues esto es la norma de x por y menos y cero pero como es un álgebra normada esto es menor igual que la norma de x por la norma de y menos y cero y entonces esto converge a cero si y tiende a y es cero entonces pues tendríamos que el x es continua análogamente análogamente rx pues es continua ¿está bien? entonces digamos que las álgebras normadas entran dentro de una clase más grande o de un conjunto más grande se puede decir en aquellas álgebras en las que su producto es solamente separadamente continuo entonces tenemos poner así ponemos aquí las álgebras normadas álgebras y por acá y por acá arriba pues van a estar álgebras con producto producto separadamente continuo entonces es un álgebra un poco más grande de las álgebras normales ¿está bien? bueno esas también se pueden estudiar en particular es decir álgebras en las que solamente el producto es separadamente continuo ¿está bien? la pregunta es ¿en qué caso el revés se cumple? ¿en qué caso si yo tengo yo un álgebra en la que solamente tengo yo un producto separadamente continuo entonces el producto va a ser continuo ¿está bien? eso lo vamos a ver ¿qué hipótesis necesito agregarle al álgebra con producto separadamente continuo para que entonces el producto sea continuo pero bueno vamos a ver primero una proposición de cómo se puede ver esto del producto separadamente continuo y probamos eso que les digo entonces proposición sea a un álgebra en la que está definida una norma en la que está definida una norma ¿está bien? una norma entonces ahí tengo tengo un álgebra en la que está definida una norma entonces punto el producto el producto es separadamente continuo separadamente continuo si y solo si pasa lo siguiente fíjense para todo x en a existen mx mayor que 0 y nx mayor que 0 tal que pasa lo siguiente tal que la norma de x por y es menor igual que mx por por la norma de y para todo y en a y la norma de y por x pues es menor igual que nx por la norma de y para todo y en a entonces ¿qué es lo que estoy diciendo acá? es que bueno no necesariamente se debe de cumplir la condición de submultiplicatividad en un álgebra en el que el producto es separadamente continuo ¿está bien? o sea usualmente si fuera una álgebra normada aquí voy a poner en lugar de la m lo que sirve es la norma de x entonces lo que estoy diciendo es que bueno puede ser más general no tiene por qué ser la norma de x puede ser una constante m de x o una constante n de x claro que si el álgebra es conmutativa pues solamente necesitamos una porque hay conmuta ¿está bien? pero bueno no siempre tenemos álgebras conmutativas entonces este así se ven las álgebras en el que el producto es separadamente continuo no cumplen la condición de tener una norma submultiplicativa pero por lo menos podemos decir estas cosas ¿y cuál es la demostración? en realidad la demostración no es tan complicada fíjense vamos a demostrar primero el regreso que es como el que se ve más fácil entonces el regreso supongamos que se cumplen vamos a ponerle aquí las desigualdades en asterisco supongamos bueno sea x en a entonces yo quiero demostrar que el x y rx son continuos continuos ¿está bien? entonces supongamos que se cumplen como estamos probando el regreso ya sabemos que se cumple pues esto de acá ¿está bien? bueno entonces pues como estamos en espacios normados podemos hablar sin problemas de sucesiones de cantidad con sucesiones eso es lo útil o lo fácil se puede decir cuando ya trabajamos con sucesiones ya no tenemos que trabajar cantidad con abiertos como lo estamos haciendo en álgebra es localmente convexa no es en espacios vectoriales topológicos ya lo podemos trabajar con eso bueno entonces por demostrar estas son continuas entonces ¿qué hago? pues tomo una sucesión y n de vectores tales que convergen a y cero ahí está en a cuando n tiende a infinito ¿está bien? o sea que aquí hay convergencia con respecto a la norma eso es lo que estoy diciendo bueno entonces ¿por qué es el producto por la izquierda es continuo? fíjense por tanto cuando yo saco la norma de lx de y n menos lx de y cero pues esto es fácil ver que esto es norma de x por y n menos x por y cero pero esto es igual a la norma de x por y n menos y cero ¿está bien? pero por hipótesis aquí yo lo puedo acotar por arriba con esta desigualdad con las mx esto es menor o igual que la m de x por la norma de y n menos y cero ¿está bien? pero fíjense esto no depende de n solo depende de x esto se está yendo a cero entonces esto se va a cero cuando n tiende a infinito que lo que está diciendo es que entonces este el lx de y n converge al lx de y cero cuando n tiende a infinito es decir lx es continuo análogamente se prueba que rx es continuo análogamente rx es continuo ¿está bien? y ya está hemos demostrado el regreso ahora la ira la ira en realidad pues es este básicamente si ustedes se dan cuenta las multiplicaciones por la derecha y por la izquierda son transformaciones lineales y si le estamos pidiendo que es continua entonces por los resultados que vimos va a existir va a ser un operador acotado vamos a escribir eso fíjense entonces la ira entonces supongamos que que para todo x en a las las funciones rx perdón lx y rx son continuas son continuas ¿está bien? observemos que en particular son lineales además son lineales ¿está bien? ¿por qué? porque fíjense que pasa lx de vamos a poner este vamos a poner así porque si y1 y2 están en a y lambda mu son escalares son elementos del campo entonces pues vamos a tener que lx por y1 perdón lambda por y1 más y2 más y2 más y2 pero esto es x por lambda y1 más x por mu y2 pero las propiedades de álgebra nos dicen que el escalar lo puedo pasar hasta acá x por y1 más mu por x por y2 que es igual a lx por lx l lambda perdón por lx de y1 más mu por lx de y2 ahí está entonces es lineal pero como es continua entonces es acotada como estoy suponiendo que lx es continua entonces es una transformación lineal y acotada entonces lx es acotada por tanto existe mx mayor que 0 tal que la norma de lx de y pues es menor o igual que mx por la norma de y esto para toda y en a esto simplemente por ser este una transformación lineal y acotada está bien pero este quién es pero este es pues precisamente la norma de x por y está bien y entonces pues ya demostramos la primer existencia de la constante mx bueno y entonces pues análogamente se hace la otra análogamente análogamente se prueba bueno análogamente existe la otra constante análogamente existe nx tal que la norma de y por x pues es menor o igual que nx por la norma de y para todo y para todo y en a y ya está está bien entonces las álgebras con productos separadamente continuo tal vez no cumplan la desigualdad esta de su multiplicatividad pero si cumplen esta condición de acá está bien sólo lo presento acá porque este es otro tipo de álgebras con norma que se suelen estudiar en la teoría general entonces lo que estamos viendo es así como pues bueno existe el concepto de álgebra normada pero hay otro más general está bien estas eh aquí ya no podríamos decir que son localmente álgebras localmente convexas entonces porque el producto no tiene por qué ser continuo ahorita vemos un ejemplo pero entonces la pregunta es precisamente bajo qué condiciones pues son equivalentes los conceptos de producto continuo y producto separadamente continuo entonces la condición que voy a necesitar es precisamente la completez que sea un espacio de Banach no álgebra de Banach un espacio de Banach entonces fíjense entonces voy a ponerle aquí proposición sea a un álgebra en el que está definida la norma sea a una álgebra en la que está definida una norma está bien y tal que el espacio con la norma el espacio es un espacio de Banach y tal que a con la norma es un espacio exactamente vean no álgebra es un espacio de Banach o sea que es completo está bien punto entonces si el producto o bueno vamos a ponerlo en términos de equivalencias entonces el producto es separadamente continuo si solo si el producto es continuo entonces el producto es continuo si solo si es separadamente continuo está bien entonces los conceptos son equivalentes entonces lo único que vamos a demostrar que es precisamente el regreso si el producto es separadamente continuo entonces porque el producto en este caso tiene que ser un producto continuo está bien entonces como le vamos a hacer para demostrar eso a ver esperenme permítanme ok a ver esperenme esperenme ok entonces vamos a demostrar el regreso entonces vamos a poner aquí demostración basta probar porque pues el otro ya vimos que es medianamente obvio basta probar que si el producto es separadamente continuo entonces es continuo continuo ok entonces supongamos que el producto es separadamente continuo bueno entonces pues voy como es otra vez como estamos trabajando en espacios normados podemos trabajar con sucesiones entonces vamos a probar que el producto es continuo con respecto a sucesiones entonces supongamos que el producto es separadamente continuo supongamos que el producto es separadamente continuo continuo ok entonces tomo dos sucesiones sean xn y yn este sucesiones sucesiones de vectores en a tales que pues xn converge x0 en a yn converge a y0 en a ambos cuando n se van a infinito entonces ¿qué es lo que quiero demostrar? quiero demostrar que el producto xn por yn converge a x0 por y0 cuando n se va a infinito todos estos recuerden que los estamos viendo con la norma todos estos ¿está bien? bueno entonces ¿cómo lo voy a hacer? fíjense entonces defino tomo un n en n sea n en n ¿está bien? entonces defino tn de a en a dada por por la siguiente manera tn de y de un vector y pues va a ser la multiplicación por la izquierda este de vamos a ponerlo mejor así con multiplicación por la izquierda entonces consideremos mejor porque ya lo habíamos denotado consideremos ln lxn de a en a pues dada por lxn de y pues simplemente va a ser como xn por y para todo llena la multiplicación por la izquierda ¿no? bueno entonces ln es por hipótesis es continuo pero además es lineal como ya vimos en la proposición anterior tenemos que lxn es lineal y continuo o lineal y acotado que es lo mismo ¿está bien? bueno entonces tengo yo una familia de transformaciones lineales y continuas entonces lxn desde n igual a 1 hasta infinito es una sucesión es una sucesión ah creo que lo habíamos escrito es una sucesión aquí en las transformaciones lineales y continuas definidas así lo habíamos definido en videos pasados le habíamos puesto que el b de a es el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales y continuas ¿está bien? entonces fíjense qué es lo que pasa tomo yo un punto ahora en y sea y en a perdón cualquier punto ¿está bien? ¿cómo? y tomemos n en n sea n en n ¿cómo? la sucesión esta de los lxn de y esta es a ver espérenme espérenme sí entonces permítanme no aquí no como la sucesión de las xn converge a y0 entonces la sucesión de las lxn de y por hipótesis continua entonces esta converge a lx0 de y ¿está bien? ah perdón no como aquí converge x0 aquí estoy mal vamos a ponerlo mejor con convergencias fíjense como esta converge a x este a x0 exacto por continuidad por la derecha mejor así entonces por continuidad por la derecha pero ahora aplicado a y por continuidad por la derecha la sucesión que es esta lxn de y considero no como sucesión de vectores sino como sucesión de apuntos esta es la misma que las xn por y esta converge converge a x0 por y entonces en particular es acotada entonces existe vamos a ponerle este como depende de y entonces vamos a ponerle existe my tal que la norma de las lxn de y esto es menor o igual que my y esto para toda n n entonces aquí vamos a usar un resultado de espacios de vanag que es el teorema del acotamiento uniforme fíjense que es lo que dice entonces voy a poner por acá recordatorio entonces es el teorema del acotamiento uniforme es un teorema para sucesiones o familias de transformaciones lineales y acotadas o lineales y continuas que es el caso que tenemos entonces por el teorema del acotamiento uniforme que dice lo siguiente dice que si ustedes tienen x vanag un espacio de vanag espacio nada más y tienen y un espacio normado un espacio normado además f es una familia de operadores lineales lineales y acotados entre x y y está bien entonces tomen dos espacios normados uno de vanag que es x tomen un f una familia de operadores lineales acotados entre x y y tales que pasa lo siguiente fíjense tales que para todo x existe una mx tal mayor que 0 tal que la norma de t de x es menor o igual que mx y aquí viene lo importante para toda t en la familia algo así fíjense que es como las órbitas en teoría de grupos algo así como que agarro un punto le aplico a todos los operadores al ese punto y si eso resulta acotado entonces bueno supongamos que eso resulta acotado entonces me dice el teorema del acotamiento uniforme es que existe un m pero este ya no va a depender de x mayor que 0 tal que la norma pero ya del operador la norma de t es perdón la norma de t es menor o igual que m y esto para toda t en la familia f esto es el teorema del acotamiento uniforme nos dice que si yo tengo una familia de operadores lineales entre x y y y el dominio es vanag tales que las órbitas son acotadas entonces me dice que las normas de los operadores son exactamente acotados ¿está bien? bueno entonces lo vamos a usar acá porque fíjense en nuestro caso tenemos una sucesión de transformaciones lineales acotadas que son precisamente estas y estamos viendo que para cualquier punto en el álgebra sus órbitas son acotadas entonces por tanto usando el teorema del acotamiento uniforme tenemos que que existe un m mayor que 0 existe m mayor que vamos a ponerles k es que ya no sé si usé el m mayor que 0 existe un k mayor que 0 tal que la norma de todos los operadores lxn es menor o igual que k y esto para toda n estos los que aquí fue donde usamos lo vanag del álgebra en el que está definida la norma o sea usamos lo que es espacio de vanag para exactamente concluir que hay una norma que acota todas las multiplicaciones por la izquierda está bien entonces fíjense de aquí ya va a salir la cantidad del producto por tanto tenemos lo siguiente fíjense ahora sí la norma de xn por yn menos x0 por y0 pues le puedo sumar y restar un producto cruzado entonces esto es menor o igual que la norma de xn por yn menos xn por y0 pero como se lo resté pues se lo sumo más la norma de xn por y0 menos x0 por y0 también no le hice nada pero estos de acá los puedo juntar me queda así esto es igual a la norma de xn por yn menos y0 más más la norma de xn por xn perdón a este lo voy a juntar del otro lado es xn por x0 por la norma de y0 está bien entonces fíjense este de acá es la multiplicación por la derecha esto es la lxn de yn menos y0 y este que está acá es la multiplicación por la izquierda de por la derecha perdón esta es la multiplicación por la izquierda y esta es la multiplicación por la derecha de la sucesión xn menos x0 ahí está entonces fíjense este depende de n entonces voy a usar exactamente lo que acabo de ver que hay una cota para las normas del operador de todos esos entonces la norma del operador satisface esta condición es menor o igual este de acá recuerden que siempre es menor o igual que la norma del operador si no se acuerdan esto pueden revisar los vídeos pasados donde estudiamos la norma del operador en análisis 3 entonces esto es menor o igual que la norma del operador por yn menos y0 este pues no lo puedo hacer mucho una multiplicación por la derecha de xn menos x0 ok entonces de que me sirvió el término de acotamiento uniforme que precisamente aquí pues lo puedo acotar por una k y este lo puedo dejar así más ponerle aquí abajo más la norma r y 0 por xn menos x0 y ahora sí fíjense ya todo se va a 0 este se va a 0 porque ya no depende porque hasta la sucesión y n está convergiendo a 0 así empezamos y este se va a 0 por la multiplicación por la derecha de r 0 de y 0 perdón que es continua entonces como los dos se van a 0 esto se tiene que ir a 0 cuando n se va a infinito pero esto ¿quién es? fíjense esto es esto ah pues entonces lo que acabamos de ver es que el producto de xn por ysn converge a 0 cuando n tiene infinito y como fue cualquier sucesión que converge a x0 y cualquier sucesión que converge a y a 0 por tanto el producto es continuo por tanto el producto es continuo y ya está ¿sí? entonces ya demostramos el resultado entonces pues lo que acabamos de ver es precisamente que el caso de las álgebras normadas bueno cuando es un álgebra de vanag cuando es completa el espacio es lo mismo ser producto continuo que producto separadamente continuo entonces en ese caso coinciden los conceptos ¿está bien? entonces bueno ese es un buen buen ejemplo de cuando coinciden los conceptos ¿está bien? bueno entonces lo que podemos decir algo así como si yo tengo completez entonces el producto continuo es lo mismo que el producto separadamente continuo ¿está bien? entonces este ya tenemos ese resultado bueno hay ejemplos en donde no pasa al revés entonces vamos a ponerlo acá para que ustedes lo tengan ahí fíjense fíjense este consideramos el siguiente ejemplo ejemplo ok entonces consideramos la siguiente función sea fi de 0 1 en r dada por fi de x pues va a ser el primero vamos a dividirla por partes va a ser 2x cuando x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 medio ¿está bien? y 2 por 1 menos x cuando x es mayor o igual que 1 medio y menor o igual que 1 para toda x bueno ya está ¿no? entonces ¿cómo se ve esta función? si ustedes la ven se ve más o menos así aquí está el 0 aquí está el 1 entonces es una recta la recta doble cuando va de 0 a 1 medio entonces aquí está 1 medio y precisamente en 0 pues es 0 y en 1 medio vale 1 entonces supongo que por aquí está el 1 entonces aquí es este tramo la recta doble y del otro lado también es una recta entonces cuando vale 1 se dan cuenta aquí se va a hacer 0 entonces aquí va a pasar por acá y cuando vale 1 medio pues es 1 menos 1 medio es 1 medio por 2 también es 1 entonces se cierra acá entonces esta función se ve así bueno entonces es un ejemplo clásico de cómo construir nuevas normas en espacios de funciones continuas usando este tipo de funciones entonces usando esta función podemos definir lo siguiente fíjense entonces definimos pues el espacio de funciones continuas 0 a 1 tal cual que son las funciones de 0 a 1 en r aquí puede ser los bueno aquí sí tiene que ser r pensé que los complejos pero no ahí sí puede ser ahí sí tiene que ser r tal que f es continua tal que f es continua ¿está bien? entonces consideremos la norma consideremos la siguiente norma consideremos fíjense le voy a poner la norma phi que hace alusión a la función de arriba va a ser lo que vamos a hacer es simplemente supremo de phi de x la función de arriba y la voy a multiplicar por la el módulo o el valor absoluto de f de x con x en 0 a 1 ¿está bien? entonces ¿qué es lo que le hicimos a la norma usual del supremo si no tuviera esto? le pusimos un peso le pusimos el peso que es la función phi de x eso se suele hacer mucho en espacios de funciones cuando uno estudia pues más general más generalmente los espacios de funciones es multiplicarlas por pesos ¿está bien? entonces lo que estamos haciendo es simplemente a la norma usual le estamos multiplicando un peso eso va a modificar mucho el espacio entonces y esto es para toda f en las funciones continuas entonces ya no lo vamos a hacer pero se puede probar que esta norma es un que no esto la norma phi pues es una norma se puede probar traten de hacerlo no es complicado se puede probar que norma phi pues es una norma es una norma ¿está bien? bueno entonces y además el producto es separadamente continuo fíjense además el producto con esta norma es separadamente continuo es separadamente continuo porque por ejemplo si yo doy una función f0 en las funciones continuas ahí está fijo un punto en las funciones continuas que es una algebra con las operaciones usuales de álgebra entonces y yo considero la norma de vamos a ponerle la lf la multiplicación por la izquierda de f0 entonces la norma phi ¿quién es esto? pues esto es la norma f0 por f phi ¿está bien? es la multiplicación por la izquierda pero esto ¿quién es? esto es el supremo de la phi de x por la norma de perdón el valor absoluto de f0 de x por f de x con x en 0 1 ahí está ¿está bien? pero observen que como son funciones acotadas todas tanto la f 0 como la phi yo lo puedo separar puedo separar precisamente puedo juntar la phi con esta y poner y poner la norma del supremo de la f0 solita entonces esto es menor esto es igual vamos a ponerle bueno vamos a ponerle así este es igual al supremo de las vamos a ponerle así de la f0 de x por la phi de x en módulo exacto por el módulo de la f de x así con x en 0,1 ahí está lo podemos poner así entonces la voy a separar el supremo aparte de estos y el supremo aparte de estos entonces esto es menor igual que el supremo de f0 de x con x en 0,1 por este el supremo de las phi de x por el módulo de las f de x con x en 0,1 está bien entonces pues este llámenle m f0 porque depende de f0 y entonces esto quien es pues esto es la norma phi esto es igual a m f0 de la norma phi de f y entonces que probamos probamos efectivamente por los resultados que vimos hace rato que la multiplicación por la izquierda satisface esto fíjense entonces es precisamente el resultado que estábamos viendo hace rato aquí este se cumple multiplicación por la izquierda es este ¿no? entonces análogamente se prueba este entonces lo que estamos probando es que el producto por la izquierda es continuo está bien permítame aquí y esto es para toda así le puse f no esto es para toda f todo esto es para toda f entonces el producto por la izquierda es sepa es continuo análogamente análogamente el producto por la derecha rf0 es continuo ¿está bien? entonces esta álgebra la álgebra de funciones continuas en 0 1 con esta norma phi es un álgebra con producto separadamente continuo separadamente continuo y con producto ah y que el producto acá no es continuo eso se los dejo de tarea y se puede probar además que el producto no es separadamente continuo con conjunta perdón que no es continuo que el producto no es continuo ¿está bien? entonces este es un ejemplo de un álgebra con producto separadamente continuo pero que no es continuo entonces esa álgebra estaría digamos aquí donde dibujamos pues esta estaría por acá esta esta álgebra ahí y por el resultado anterior que vimos cuando eran equivalentes esos resultados es precisamente cuando hay completés como corolario en particular podemos decir que este espacio con esta norma pues no va a ser vana es un ejemplo en particular de algo que no es completo en particular por el resultado anterior anterior no es un espacio no es un espacio de vana no es un espacio de vana ¿está bien? y ya entonces se da en cuenta que pues estudiar diferentes tipos de álgebras pues nos es este como diferentes caminos en las que uno puede profundizar entonces nada más las presenté aquí no vamos a estudiar tampoco estas álgebras porque las álgebras con productos separadamente continuos también se pueden estudiar por su propia cuenta y tienen muchas propiedades y hay mucho que decir sobre eso entonces nada más fue para asomarnos un poco y darle un contexto a todo y entonces vamos a seguir nosotros sacando propiedades pero ya simplemente de álgebras de vana entonces álgebras normadas que además son completas o que son espacios de vana bueno eso lo vemos en las siguientes clases y aquí le dejamos nos vemos en el siguiente video bye